de las noticias TVP de lo que sigue siendo el llamado ya Culiacanazo 2.0 que no solo es en Culiacán, sino en todo el estado de Sinaloa. Estas imágenes que usted puede ver en pantalla son videos que han estado circulando a través de redes sociales que se volvieron virar. La caída de esta avioneta que presuntamente este avión fue baleado y ocasionó justamente lo que usted está viendo en pantalla, la caída de esta avioneta después de recibir varios disparos. Estuvo pues ya compartiendo a través de redes sociales este aterrizaje de emergencia que se tuvo que dar debido a esta situación que se estuvieron compartiendo justamente durante hace unos minutos, justamente a través de redes sociales. Usted puede ver en pantalla cómo los cuerpos de auxilio, los mismos elementos militares están tratando pues ya de bajar esta situación de riesgo que se estuvo presentando. Estaremos muy al pendiente de cuáles son los resultados y la siguiente información que surja al respecto en cuanto a esta situación que tomó ya una parte gran importante.